Mi motivación para trabajar por la causa de los refugiados empezó de muy joven. Tuve la oportunidad de conocer a chicas de mi edad, gente que había pasado terribles episodios de violencia y eso me dejó muy marcada, lo recuerdo hasta hoy. Luego de algunos años entré a la ACNUR y aquí me mantiene la motivación de saber que desde mi trabajo puedo contribuir a construir una segunda oportunidad para las víctimas de la violencia. Las personas refugiadas a pesar de todo lo que han vivido siempre tienen una lección de vida que darnos, de esperanzas y de fuerza.